A su pinche madre, ay, las de copa el papa, las de diseño, que flexin y que la verga A ver, vamos a ponernos las, ay cabrón, ya tienen ganas de chambear A ver, vamos a ver si de veras quieren jalar o no A ver Ya cayeron los viáticos Su puta madre Vamos a irnos pendejos al baño Su puta madre, papa, las poderosas, con gemas del tano y todo y rey Nos van a hacer auditoría Nos van a hacer inventario Inteligentes, papa Quedamos un montaje Su puta madre Repórtense en el grupo Su puta madre Vayan a ayudarle a los auxiliares No, madre Vayan a sacar los viáticos Su puta madre No la chula, mi rey Aponen si entiendan porque si no los reportan Su puta madre, papa No la chula